Macarena Vélez es nuestra Barbie de guerra. Esto sí que me causa bastante adrenalina. Tranquila, respira, respira, Maca. Ahora, ¿quién creen que está en el circo? Espero que no sea el Dr. Capilón, mamá. Pero desde Jesús María, una belleza, una rubia impresionante, es una verdadera Barbie. Aquí está Macarena Vélez. ¿Dónde está? Es muy importante, es reto extremo y es culpada. ¡Hola! ¡Hola, Yanet! ¡Hola, Mara! ¡Hola, Mara! ¿Cómo están? ¡Hola, Mara! Les cuento que me encuentro acá en el circo Monte Carlo y siempre quise ser la novia de... ¡King Kong! ¡Igualita! ¡Igualita! ¡Maca! Más de 10 metros de altura, el King Kong más grande del mundo. A ver, que la suban, que suban los brazos. ¡Me encanta! A King Kong, que sube el brazo más alto. ¡Ah, sube! Y ahí, el que está Macarena también. ¡Oh, no! ¡Macarena! Estás con un King Kong de más de 10 metros. Bueno, les cuento que las funciones van de lunes a viernes desde el día de hoy, 5 y media y 7 y media de la noche. ¿Cómo se llama el circo? El circo, el circo se llama Monte Carlo, que acá en Jesús María, en el Círculo Militar, no se lo puede perder, de verdad que hay atracciones espectaculares, hay una esfera de la muerte, una bola de la muerte donde ahora vamos a ir. Te vas a meter a la esfera de la muerte, Macarena. ¡Oh, no, 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 no! Todos se escuchan. Tienen payasos malabaristas, tienen un montón de acrobacia por el aire, espectacular. Y el reto extremo que vas a vivir, Macarena, es verdad que el King Kong te va a elevar 10 metros. A lo que me da bastante temor, estoy bastante, bastante, con mucho miedo. Macarena, vas a hacer el reto extremo de la esfera de la muerte. Bueno, esto se llama la bola, la bola de la muerte. La bola de la muerte. Y yo voy a pararme acá en el centro de la bola de la muerte. A ver, métete. No, Macarena. No, Macarena es necesario, Macarena. ¿Qué es lo que ha ocurrido de esto, Armando? ¿Algún problema con la pauta, Valeria Piazza? No, 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 siempre a favor de la pauta, pero mira, qué peligroso. Este es el reto de Macarena Vélez, se va a meter a la bola de la muerte. Tú sabes, Valeria, que para entrar como colaboradores de América hoy no se lo pueden llevar tan fácil. Tienen que hacer cosas que realmente valgan la pena, así que ya veremos a Andrea San Martín haciendo lo propio desde un columpio a 40 metros de altura. Es bien arriesgada, Macarena. Macarena, mi heroína, es nuestra Barbie de guerra. Macarena Vélez, es nuestra Barbie de guerra. Esto sí que me causa bastante adrenalina. Tranquila, respira, respira, Maca. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Escucha, ¿y por qué no fue Valeria todo esto? Silencio, silencio. ¡Ay, no! Cuidado, cuidado, ya, ya. Dios mío, Dios mío. Dos motos más. Quédate la moto encima, quédate la moto encima, ya. Señora Yaneta, ¿usted se obliga a meterse ahí? Mi querida Andrea San Martín. No, yo ya he hecho de todo, yo ya pegué mi derecho de piso, ahora les toca a ustedes. Macarena, bravo. Reto cumplido. Se convierte de esta manera en una oficial colaboradora de América hoy. Cuéntanos más datos, por favor, Macarena. Macarena, acerca de... No, me dicen que no puede hablar ahorita. Está asustada. Que no puede hablar. Macarena, ¿cómo te sientes? Estoy preocupada por ti. Macarena. Mi corazón está... Grita, grita, grita. Esta es una de las grandes atracciones que van a poder ver acá en el circo. Dios mío, me dejé de saludar. Macarena, grita con confianza, sácalo todo. En las manos de estos motociclistas. Grita, grita, sácalo todo, sácalo. Así que ya saben, ya saben, el circo... Aquí en el circo Montecano, ya saben, a Jesús María. Funciones todos los días, de lunes a viernes. Tienen cinco y media y siete y media de la noche. Y los sábados y abiertos... Maravillosa. Qué buen reporte. Ya lo saben. Qué buen reporte, Macarena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!